En una operación realizada por un informado del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria, lograron la captura de dos individuos en flagrancia por el delito de hurto en el barrio María Eugenia, Comuna 7 de Barranca Bermeja. Destacamos en esta oportunidad una acción operacional realizada por parte de las unidades de vigilancia aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. Fueron capturados alias Lamachito y El Flaco por hurto acá en la ciudad. Los sujetos, identificados como los alias Lamachito y El Flaco, fueron capturados luego de emprender la huida en una motocicleta al despojar a una ciudadana en sus pertenencias e intimidándola con un arma de fuego tipo traumática. Es de destacar que esa es una acción producto del trabajo comprometido, dedicado, responsable de parte de nuestras unidades de vigilancia que se percatan de un hecho de hurto acá en la ciudad, en el sector céntrico y se logra la captura en flagrancia de esta persona alias Lamachito y El Flaco, quienes tienen o están indiciados por homicidio y alias El Flaco por porte ilegal de armas de fuego. Ambos capturados cuentan con antecedentes por hurto y porte ilegal de armas, entre otros delitos. Durante la operación, la Policía Nacional recuperó varias de las pertenencias sustraídas. En esta acción operacional se logra la recuperación del elemento hurtado y, por supuesto, damos su parte de tranquilidad. Estamos trabajando precisamente para lograr que Barranca Bermeja sea cada día una ciudad más segura. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y enfrentan cargos por hurto agravado y calificado. De esta manera, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad de la ciudadanía y continúa trabajando para mantener el orden y la tranquilidad en la comunidad.